Carretera que comunica a Chetumal con comunidades rurales como Úrsulo Galván, Laguna Guerrero y la Península en pésimas condiciones, señala la señora Agustina Arcos Hernández, quien señaló es tiempo que sea reparada en su totalidad esta carretera. Echarle también mano a lo que es la carretera, porque tú sabes muy bien que se encuentra en pésimas condiciones, más a veces cuando estamos viniendo de noche o de mañana que nos vamos muy temprano, encontramos bicicletas que no tienen el paso debido y es un peligro para ellos, entonces también ahí que el gobernador del estado nos dé la oportunidad también de que esa carretera se mantenga como debe de ser. En este mismo sentido el representante de este distrito electoral Manuel Aguilar Ortega añadió que ya se gestiona ante la Secretaría de Infraestructura y Transportes la reparación de la misma. La carretera amende la parte de baches que tiene, tiene algunos tramos en donde ya hay inclusive hundimientos que seguramente se van a ir dando y van a ir incresentando. Los habitantes de Laguna Guerrero, Raudales, toda esta parte, toda esta región, ya han hecho algunas gestiones directamente ante el ingeniero Fernando Escamilla y yo inclusive ya comenté con él sobre el estado de la carretera hace un par de semanas atrás, me dice que ya ha mandado a gente para que haga los levantamientos y la verificación de la carretera. Dijo que es un peligro para los automovilistas pero más para motociclistas por tanto bache que hay en la zona. A mí lo que me preocupa no es la parte de los baches, que eso es algo importante sobre todo porque ya han habido algunos accidentes, me preocupa esta parte que ustedes vieron donde ya hay unos hundimientos, que eso yo estoy seguro que va a tener que hacer un trabajo un poco más intenso y va a querer una inversión un poco mayor de momento y creo que lo que se va a hacer es la parte del bacheo para evitar que en el tránsito, sobre todo de las motos. Puntalizó que espera la Secretaría de Infraestructura y Transportes, destino de recursos para la reparación de la carretera, pues es una vía que comunica a estas comunidades turísticas. Con imágenes de Marcial Martínez para Notivision, Juan Pablo Hernández.